Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando, miro a la tierra y veo una multitud que está caminando, como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va, quien les podrá indicar el camino cierto es nuestro Señor. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, toda esa multitud que en el pecho lleva el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más, mirando la flor que nace en el pecho de aquel que lleva amor, Miro a la tierra y veo que ya se aumenta la procesión. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, En cada esquina veo el final perdido de un hermano, en busca del mismo tiempo una misma perviene caminando, Es mi deseo ver aumentando siempre esta procesión, para que todos canten en una voz esta oración, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, El aplauso es para ustedes, para nuestro amigo Cristo, Y damos la bienvenida al artista Michael Jackson, representado por Fernando, Gracias por ver el video,